hola qué tal bienvenidos un día más a vuestro canal un día más no porque si me veis este ha sido el maquillaje y voy con la misma ropa con el que os he hecho el vídeo del maquillaje con productos del deli plus pero bueno he aprovechado ya que estoy maquillada y que me ha encantado el resultado para haceros un vídeo de mercadona y maquillalia así que sin más dilación dentro vídeo comenzamos con lo del mercadona es muy poquita cosa se ve la bolsita es muy pequeña y si notáis el rey son esmaltes de uñas sí señores esmaltes de uñas y productos para cuidarme las uñas básicamente estas que llevo son alargamiento de uñas hechas por mí mirad ahí que desenfoca igual me he cogido un aceite óleo vitamínico para las cutículas le he usado más veces me gusta bastante entonces hace poco me he puesto a buscarle pensando que tenía uno no tenía o me lo he comprado lo mismo luego aparece alguno por ahí porque no me extrañaría pero bueno otra cosa que me he cogido ha sido el toco a efecto gel vale os voy diciendo precios por si no lo habéis usado nunca y os apetece usarlo vale para que lo sepáis a ver el aceite vitamínico me ha costado tres euros con 50 el toco a efecto gel me ha costado tres euros con 15 exactamente y luego me he cogido una laca de uñas que aunque no os lo podéis creer no tenía ninguna roja roja lo que es rojo granatadas tirando a un rojo rosado o algo así pues sí que tengo pero roja 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 no tenía ninguna entonces me he comprado una me ha costado dos euros 50 y he dicho pues mira me la voy a llevar para pintármelas el día de noche vieja de rojo así que esto es lo que me he cogido en el mercador y lo más interesante viene ahora que es todo productos de maquillaje día de maquillaje vamos a ver aquí sale la factura lo tengo desde hace mogollón de tiempo pero cuando digo mogollón de tiempo es mogollón de tiempo y nada no había tenido tiempo de haceros el vídeo de el pedido que he hecho a maquillaje mirad por aquí están las cositas tachín tachín ya lo habéis visto verdad no puede faltar los gominolas de algo que nos envía siempre maquillaje pues aquí están y luego tampoco es demasiada cosa la que me he cogido la verdad lo que pasa que como viene todo muy bien protegido pues bueno pues aburta muchísimo muchísimo más pero vamos vale una de las cosas que me he cogido ha sido un aquí ponen maquillaje maquillaje setting spray vale y es un fijador de maquillaje fixan de de wii pues nada eso que fijador de maquillaje de la marca revuel para una desmaquillada pues darte un poquito y como no me he dado antes pues ya le vamos a probar me encanta el olor me encanta y tampoco es que sale bastante pero no es desagradable vale pero me encanta el olor esto me ha gustado si lo puedo si lo puedo ver os lo voy a ir diciendo vale lo que pasa que lo compré de oferta entonces pero bueno yo os voy a decir los precios reales de cada cosa entonces este fijador de spray me ha costado un euro con 99 que más he cogido vale de w7 he cogido este primer glow pone glow primer este no lo voy a probar ahora está claro porque no lo voy a probar ahora trae bueno no os he dicho la cantidad que traía el spray fijador trae 120 mililitros vale este primer que es la prebase de rostro es iluminadora me ha costado dos euros con 99 y trae no lo pone no lo veo con mi vista guarda igual pues eso que este primer iluminador para debajo de la base de maquillaje 2 euros con 99 me he cogido de technique vale el corrector banana brit este ya tengo uno y como me gusta mucho me lo he vuelto a coger por si acaso porque lo mismo luego le dejan de descatalogan o algo me quedo sin ello y a ver qué hago yo sin mi corrector banana break break o como se llame este trae 8 mililitros y es una auténtica maravilla este corrector y el corrector este de technique me ha costado a ver ahora mismo os lo digo porque es que no 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 aquí lo tengo un euro con 99 también otra cosita que me he cogido vale ha sido también un corrector de constant carroll este es más pequeño trae 4,3 mililitros creo que el tono me va a ir bien por lo que yo veo aquí es el número 2 porcelana siempre me voy a los tonos tipo así porcelana o algo así porque son los que mejor me quedan a mí en la piel y este de constant carroll el corrector líquido me ha costado dos euros con 99 pero ya os digo que estaba de oferta no sé exactamente la oferta que tenía voy a ver si lo encuentro por aquí bueno me ahorré 8 euros con 50 a un 30 por ciento en todas las cosas vale me ahorré 8 euros con 50 en total pero bueno este vale 2 con 99 y es de constant carroll a ver qué tal luego me va cuando le vaya a probar más cositas pues un eliminador de technique que debe de ser increíble ahora lo voy a abrir y vamos a hacer un swatch es que está todo bueno vamos a ver bueno este es lo que os he dicho un iluminador de technique trae 20 mililitros y vamos a ver ahora mismo cómo es porque a mí otra cosa no pero ya sabéis que el brilli brilli pues me encanta bueno yo creo que más que un iluminador a ver si pone aquí algo un iluminador líquido se me dio y bueno mira este es el iluminador entonces yo no lo voy a utilizar como iluminador para estas zonas de aquí o tal lo voy a utilizar para toda la para todo el rostro como vía como este vale bueno esto es un primer y esto es un iluminador o para algún maquillaje mate que tenga por ahí que le quiera dar un toco de un toque de brillo pues lo mezclo y lo voy a usar para eso porque además es que bueno sí que ilumina la verdad es que es un tono muy bonito pero creo que lo voy a utilizar de la manera que os estoy diciendo más cositas que me he cogido vale pues me he cogido de constant carroll también estas perlitas iluminadoras uy vienen con vienen con una esponjita con un papelito que no voy a quitar de momento porque me las voy a usar bueno no lo sé cuando empezar a usarlas y estas perlitas me da miedo volcarlas no sé que se me caigan ni las prepare vale este es el tono ahora os lo digo este es el tono 6 que pone gold y me he cogido también el tono pearl que es el tono 5 que son estas que son un poquito más rosaditas mirad ahí perpa ves como lo sabía yo que algo se me caía a mí como no no ya que se me escapa bueno pues estas son un poquito más rosaditas me gustaron las dos y dije mira a mí el brillo y que no me lo quiten porque si no ambas traen 21 grados y me han costado os digo ahora mismo las perlas bronceadoras 3 euros con 49 menos el 30% de descuento y aquí está el pack de iluminadores esto me lo voy a dar por toda la cara yo me acuerdo de pequeña que las utilicé bueno de pequeña no de jovencita que me encantaban las perlas darme por cuando me empezaba a maquillar que no usaba maquillaje solamente las perlitas utilizaba y me encantaba el resultado entonces pues no esto lo utilizaré con maquillaje pero ahí brilli brilli que me gusta vale que más cogí bueno pues cogí este colorete tengo otro de Technic este también es de Technic pero es y es como bueno es otro tono vale la parte de arriba es como más tono coral y este es pues rosa a ver si quitamos el celo y no me rompo una uña importante mira este es el tono me parece precioso le tenía muchísimas ganas y esto me habrá costado seguramente que un euro con 99 vamos a confirmarlo por si acaso no vale me ha costado dos euros con 49 este colorete si dos euros con 49 y bueno tiene muy buena pinta la verdad venga os voy a enseñar un swatch voy a mezclar los dos tonos voy a mezclar los dos tonos guau mirad vamos a ver mirad precioso pues si es precioso la verdad me encanta mirad como se me ha quedado el dedo uff por dios si no me he traído toallitas no me he traído toallitas ay que pena bueno pues este me ha costado dos euros con 49 dos euros con 49 colorece en polvo si luego que me he cogido me he cogido un brillo de labios de la marca a ver si lo encuentro porque vale de la marca Milani mirad que rosa más rosa voy a ver si puedo quitar el papelito sin romperme una uña a ver no voy a poder si lo hemos conseguido bueno pues este brillo de labios de la marca Milani trae no pone lo que trae pero bueno os digo que es el número 5 dramatic diva dramatic diva pues claro si tengo una barra de labios en color negro y otra en azul y otra en azul claro como no voy a ser dramática pues este es el dramatic diva este me ha costado ahora mismo os lo digo el de Milani dos euros con noventa y cuatro y le vamos a probar ahora mismo bueno le voy a contar un poquito primero en las manos wow sale cantidad eh ay que bien huele mirad precioso ay que bonito es porque además es como pues eso con mucho brillo me encanta un color precioso ay me encanta me encanta me encanta dramatic diva de Milani esta es otra de las cositas ya vamos terminando por aquí me he cogido también de la marca Technic un blip gloss plum pling es el número a ver si lo pone por aquí bueno trae 3 mililitros y a ver si lo pone por aquí vamos a ver el brillo de labios plum pling gloss Dramarama también otra de dramática y es exactamente este también es así como un fucsia creo que es otro otro tipo de fucsia y cuando ponen plum pling yo creo que significa que como que te hacen los labios un poquito como que te los ensanchan un poquito vamos a ver wow otro que me encanta hay de esperar que les estoy conjuntando los dos vale este es más fucsia este es más rosita y este es más fucsia y es precioso y a ver este que tal huele bueno sale huele muy bien también vale y es lo que os he dicho vale es el color Dramarama de Technic vale para terminar bueno había cogido otra cosita pero no os lo puedo decir porque este regalo es para un regalito entonces pues no os lo puedo no os lo he podido enseñar aparte de que ya lo tengo empaquetado y todo pues bueno pues no os lo he podido enseñar y luego me he cogido como no como no como no de Technic una paleta de ojos de sombras de ojos la Urban Jungle que me gusta mucho porque trae unos tonos a ver si la voy a abrir me da igual que se me rompa la caja porque luego las tiro ya lo sabéis a ver a ver si consigo abrirlo que esa es otra cosa al final rompo la caja porque vamos es que esto es un humano ala abierto mirad rompo la caja ya está vale la paletita es esta mirad y es que me gustó mucho porque trae unos colores aquí en plan como berenjena muy bonitos también los marrones que son muy básicos este blanco bueno no es blanco es como un cremita y bueno pues que me gustaron mucho los colores no la tenía la de Technic yo creo que era la única que me faltaba y ya las tengo todas yo creo que todas las que hay en el mercado menos una o dos las tengo de Technic y bueno esto es lo último que cogí en el en maquillaria así que no vamos a hacer unos swatch de los colores sobre todo estos que me han gustado mucho a ver este es que Technic a mí me encanta de este de este vamos a ver un brillo brillo uno satinado y vamos a coger por ejemplo pues este vainilla nos lo estoy enseñando este vainilla y vamos a ver si no me decepciona mirad el vainilla este es marrón estos dos tonos que me han encantado mirad que bonitos son y uno de los satinados que me quedo sin brazo mirad que colores más bonitos vainilla los marrones el marrón los dos colores que me han gustado mucho los satinados el satinado también pigmenta bastante luego hay que probarlo en los ojos ya lo sabéis que luego una vez que se ponen los ojos muchas veces decepciona sí que es verdad que Technic no me ha decepcionado yo creo que casi nunca entonces por eso tengo tantas paletas de esta marca y hasta aquí hasta aquí llego el vídeo de hoy nada son todo compritas de maquillaje que raro en Nuria que cumple maquillajes pero bueno ya me voy cortando un poquito más porque tengo muchísimas cosas sin usar sin estrenar y lo quiero ir estrenando todo entonces bueno he estrenado ya algo colorete que me ha encantado el colorete y el iluminador que me gusta mucho porque todavía aquí está no se me ha cuarteado nada tampoco hace tanto que estoy maquillada más o menos una hora o algo así y no se me ha cuarteado es muy hidratante y que no me voy a enrollar más porque os voy a contar al final vamos aquí mi vida mi vida en verso así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis regalarme un like suscribiros a mi canal los que no estéis suscritos activáis la campanita para que youtube os avise cada vez que subo vídeo a vuestro canal y lo compartís con quien queráis sin más que me queda deciros que seáis muy felices que ya sabéis que nos vemos pronto en un próximo vídeo que os quiero mucho y que besos mil chao chau 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 ¡Gracias!